Y así como el cielo, broma por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo a escuchar tu voz, otra vez. Y así como el cielo, broma por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo a escuchar tu voz, otra vez. Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos, gracias por estar una vez más. Un poquito música para empezar. A ver, ¿cómo andan? Qué lindo poder estar conectados una vez más. Me gustaría que me estén comentando si están viendo bien, si está saliendo todo perfecto. Un gusto saludarles. Bueno, saludo ahí a Moni, a también Daniel, vi que está conectado. Bienvenidos, a ver, ¿qué más? Gabriela Villa, .988, bienvenida. Cocina artesanal, bienvenida. Bienvenido, no sé. Gabriela, bienvenida. Daniel, bueno, estoy viendo quién está. Luchi, Lonzi. ¿Cómo están todos? Un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Un poquito de jugo. Muy, muy contento de poder estar acá una vez más, compartiendo este tiempo especial a través de Instagram. También le digo a aquellos que después miran este video por YouTube, que bueno, todos los domingos, o prácticamente todos los domingos, 21 horas de Argentina, siempre estamos compartiendo alguna palabra por este medio de Instagram Live. Así que bueno, y aquellos que después lo quieran ver a este video, seguramente va a estar ahí en el canal de YouTube. Me encuentran como Lonzi y Jorge en YouTube, ahí me van a encontrar, para poder ver estos videos nuevamente. Qué lindo poder estar una vez más conectados con todos ustedes. El domingo pasado no estuvimos. Bueno, porque simplemente nos reunimos como iglesia. Siempre tenemos la posibilidad de, de tanto en tanto, de juntarnos como iglesia, a tener un día de comunión, como hacían los primeros cristianos. Y bueno, el domingo pasado estuvimos la posibilidad de, en las Islas de Tigre, tener donde vivimos, de tener la reunión con la iglesia, digamos, de toda la zona de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tener a los pastores Palermo, a Germán y a Sabrina, que nos acompañaron. Y fue una jornada muy, muy linda. Y bueno, y ahora nuevamente compartiendo, desde algún lugar de Argentina. No estamos en las Islas, pero estamos compartiendo. Así que bueno, muy lindo, gracias a todos por los saludos. Estamos muy felices de poder estar nuevamente al aire, compartir. Y hoy vamos a hablar en los secretos, se llama, ¿sí? Esta es la palabra que he compartido hoy, tal vez muy básica para muchos, pero seguramente nos va a ayudar a entender qué es lo que está esperando Dios de nuestras vidas. Así que voy a esperar a ver si se conecta alguien más. Estoy viendo que algunos están saludando. Bienvenido ahí, está entrando Héctor. Aníbal, ¿sí? Seguramente Aníbal con Patricia. Buenas noches. Bueno, gracias a todos por compartir este tiempo. A ver quién más está entrando. Bueno, si quieren pueden ir compartiendo este video para que otras personas lo puedan ver. En los secretos se llama el mensaje de esta noche. Siempre pongo un título para que nos quede una idea de qué fue lo que hablamos. Y voy a hablar como si de repente estuviera delante de gente que por ahí no conoce tanto de Dios o de las cosas que Jesús enseñó. Y quiero hacer un poco lo más sencillo posible, lo más sencillo posible para que me puedan entender. Muchas veces, yo he escuchado muchas veces a muchas personas decir, bueno, Dios no me escucha, no sé si Dios existe, no sé si Dios real. ¿Dónde está Dios? Que pasan ciertas cuestiones. ¿Por qué Dios no responde cuando yo le pregunto cosas? Cuando le pido cosas, ¿por qué Dios no me responde? Y después te noto que de repente directamente no tienen ninguna intención de tener una relación con Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se hizo ser humano, siendo un Dios divino, eterno, soberano, junto con su Padre en el cielo, pero él vino a la tierra, se manifestó como un ser humano, como vos, como yo, caminó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, por los diferentes lugares de Medio Oriente, que hoy conocemos como Medio Oriente, desde Israel, Palestina, Siria, y ese hombre que fue real, que existió verdaderamente, era el Hijo de Dios que caminó por la tierra y fue el que nos trajo, como siempre digo, la voluntad de Dios para nosotros. Fue quien nos conectó con lo que Dios espera para tu vida, para mi vida, para que nos vaya bien, porque nunca tenemos que dejar de ver la realidad espiritual de que somos creación de Dios. Somos su creación, y si somos su creación, estamos para cumplir la función que tenemos como su creación, que es darle la gloria. Todo lo que fue creado, fue creado por Dios. La belleza natural que vos ves a tu alrededor, cuando mirás el cielo, las estrellas, la luna, el sol, las galaxias, cuando vos ves los pájaros, los árboles, los ríos, los mares, las sierras, las montañas, la nieve, cuando vos ves toda la gloriosa creación de Dios, todo da gloria a Él. Todo fue creado por Dios, dice que todo fue creado para Cristo y en Cristo, y por Cristo. Así que bueno, es una verdad gloriosa que todos tendríamos que tener en cuenta, de que todo fue creado para Dios, y nosotros, que somos su mayor creación, fuimos creados para Dios, fuimos creados para darle gloria a Dios. Por eso que el Hijo de Dios caminó acá en la tierra, y como el hombre, el ser humano, no supo cómo hacerlo, no supo cómo darle a Dios lo que Él espera de su creación. Toda la creación le da a Dios lo que Dios espera, menos los hombres. Y bueno, el Hijo vino a hablarnos, el Hijo vino a enseñarnos, el Hijo vino a darnos a conocer su voluntad. Me está saludando alguien y dice, hola primo, ¿cómo estás tanto tiempo? Guau, ¿quién de todos mis primos o primas me está escribiendo? No sé quién será de todos, pero bueno, bienvenido. Guau, bienvenido. Saben que hay un sermón que se dice, el sermón del monte, porque vieron que los seres humanos tomaron las escrituras y le pusieron títulos, pero en realidad, bueno, vaya a saber si se llamó así, pero la realidad es que Jesús en un momento se sube a un monte rodeado de miles de personas y Él da un sermón, da un mensaje, da una enseñanza acerca de aquellas cuestiones que Dios esperaba de los seres humanos. Entonces, habla de muchas cosas, te recomiendo que lo leas, ese mensaje de Jesús está completo en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, 6 y 7, donde lo vas a encontrar totalmente completo, ahí vas a encontrar todo lo que Él dijo y aquella gente que muchas veces dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida o aquellos que de repente hacen una oración y de repente dicen, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y lo decimos, pero muchas veces no tenemos ni idea que es que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Jesús en ese mensaje que le da a miles de personas, nos trae una realidad espiritual que muchas veces la gente no entiende, que no comprende y allí es donde de repente Jesús manifiesta aquellas verdades espirituales que nosotros tendríamos que tener en cuenta para incorporar nuestras vidas y de esa manera vivir. Siempre repito, Jesús jamás vino a dejarte una religión. Jesús no es el creador de una religión, ni la religión católica, ni la evangélica, ni cualquier otra religión que tenga el tilde de cristiana, que se haga llamar cristiana. Jesús jamás pasó por su corazón, pasó por su mente dejarnos una religión. Él lo que vino a hacernos conocer fue la voluntad del Padre y vino a reconciliarnos con el Padre, porque el hombre, el ser humano, perdió la comunión con Dios por causa de su pecado, pero la perdido se separó. Entonces, Jesús vino a restaurar eso que se había perdido y nos dejó muchas enseñanzas que nos permiten a nosotros comunicarnos con Dios de la manera que tenemos que comunicarnos. No de la forma que las religiones nos dicen, que las filosofías de los hombres nos dicen, que las culturas de los hombres nos dicen, que las religiones de los hombres nos dicen, sino lo que realmente el Hijo de Dios vino a decirnos. Por eso siempre explico y digo que es muy importante que cuando vos quieras relacionarte con Dios, te preguntes qué fue lo que dijo Jesús. Si vos realmente crees que existe un Dios, que fue el creador de todas las cosas, y que realmente es real, entonces ese Dios mandó a su Hijo. Ese Dios nos vino a hablar de otra forma que no fuera por su Hijo. Y su Hijo nos habló, su Hijo nos expresó la voluntad del Padre. Por eso es que si vos realmente querés tener una relación con Dios genuina, real, una relación que no esté infectada, que no esté manoseada por las religiones de los hombres ni por las creencias de los hombres, tenés que ir a un solo lugar, a Jesús. Tenés que leerlo a Él. Tenés que ver qué fue lo que dijo. Y esta noche de tantas enseñanzas que Jesús habló, me quiero tocar una que es puntual, que es específica y que realmente cambia tu vida, transforma tu vida por completo. Transforma, digamos, los resultados que tenés en tu vida. Y esa enseñanza de Jesús está dentro de ese sermón que le dicen, de ese mensaje amplio que Él expresa en el monte. Y en la Biblia lo encontrás en Mateo 6.6. Mateo 6.6. Vos encontrás que en un momento Jesús, antes de eso, Él viene hablando y dice, bueno, ustedes vieron cómo son los fariseos, cómo son los sacerdotes que en las plazas oran y levantan la voz para que la gente los vea y para, bueno, y todas esas cuestiones. Él dice, pero cuando ustedes oren, y esto es Mateo 6.6, dice, cuando ustedes oren, entren a su cuarto, entren a su oposento, cierren la puerta y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y muchas veces esto lo leemos como una cuestión, bueno, sí, Jesús dijo esto, vamos a ver qué hacemos, pero hay muchas cosas importantes que tenemos que rescatar de esta enseñanza de Jesús. Vuelvo a decir, el Hijo de Dios te está llamando a la intimidad con el Padre. Él dice, cuando, si querés relacionarte con el Padre, ¿qué tenés que hacer? Apartate, andá en la intimidad, cerrá la puerta, métete en tu cuarto, métete en el aposento, y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Mucha gente quiere tener recompensa pública. Recompensa pública, no estoy hablando de tener fama, no solo eso, no estoy hablando de que todo el mundo te conozca. Recompensa en público significa que te vaya bien. La recompensa en público significa fuera de la intimidad, lo que todos los demás ven, que te vean como, no sé, una persona próspera, una persona honrada, que te vean como una persona confiable, que te vean como una persona, no sé, digna de respeto, que te vean como una persona que prospera en todos los sentidos, una persona que tiene una familia constituida como Dios desea, que te vean vivir en paz, que te vean vivir en armonía, que te vean vivir con honestidad, que te vean vivir, no sé, de la mejor forma. Todo aquello que soñamos, aquello que deseamos, que nos vaya bien en la vida, depende de una cosa que es importante y que es el secreto con el Padre, que es la intimidad con el Padre. Y acá hay una cuestión que es muy importante y quiero hablar de esto porque necesito hablarlo, porque tal vez hay gente que no, que todavía no tiene relación con Dios como Padre, porque Él dice, cuando ores a tu Padre y Él habla de una identidad, Jesús está resaltando una identidad, o sea, te lo doy vuelta, si querés recompensa en público, tendrías que ir al lugar secreto, al aposento, donde tu Padre, que te espera allí en la intimidad, que te ve en la intimidad, que está en los secretos, quiere hablar con vos, pero lo importante acá es, es tu identidad lo primero, porque si vos no tenés identidad de hijo, no vas a tener tiempo, ni ganas, ni deseos de ir a hablar con el Padre. Y esto es fundamental, porque hay mucha gente que no se siente hijo, no se siente hija, no tienen la identidad de hijos de Dios, y es más, hay otros que de repente creen que son hijos y no lo son, y esto es una cosa a resolver, y por eso quiero hablarlo esta noche, espero que lo puedas resolver en tu corazón. Hay mucha gente que dice ser hijos de Dios y no lo son, y hay gente que quisiera ser hijo de Dios y duda si lo es, no lo es, y el punto acá es sumamente importante, Dios creó todas las cosas, creó a los seres humanos dentro de todas las cosas, pero para Dios, aquellos que son hijos de él, son los que han reconocido a su hijo. Si vos en tu vida reconociste a Jesús, si reconociste que Jesucristo es el Mesías, él es el enviado por el Padre, quien murió por tu pecado, quien resucitó, quien venció la muerte para darte vida eterna, quien hoy está sentado a la diestra del Padre gobernando, y es el Señor de toda la creación, si vos reconociste al Hijo, entonces te convertís en Hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. El paso para ser hijo es reconocer al Hijo. Quien tiene al Hijo es Hijo. Y esto es fundamental. Ahora, si no tenés al Hijo, yo te recomiendo en esta noche que lo tengas. Te recomiendo que pongas tu fe en Jesucristo. Te recomiendo que pongas tu fe en la obra salvadora de Jesucristo, en el perdón de los pecados, en la salvación que Él te da, en la resurrección de los muertos, que te promete una vida eterna con Él. Y que pongas tu vida bajo su gobierno, porque esto es fundamental. Esto te convierte en hijo y te da una nueva vida. Esa nueva vida que estás esperando, que alguna vez ocurra, que alguna vez cambie las cosas que te rodean. Ese es el primer paso. Y si vos ya hiciste esto, si algún día pusiste tu confianza en Jesucristo, le diste tu vida, lo aceptaste como el gobernador de tu vida, como el Señor, como se dice, si lo hiciste, bueno, perfecto, pero sería bueno que revises tu identidad. Porque muchas veces las recompensas en público no se manifiestan en tu vida y no las ves claras en tu vida, simplemente porque tal vez tu identidad no es clara. Y acá tenemos que revisar nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre nos espera en los secretos. Nuestro Padre nos espera en la intimidad. A ver, la intimidad o el secreto que Jesús habla, no hablas exclusivamente en tu cuarto. Porque hay Biblias que lo traducen, dicen en tu cuarto, otros dicen en tu habitación. En realidad Jesús, cuando se está refiriendo, le está hablando a los judíos y en ese momento se está refiriendo al aposento alto. El aposento alto, en las casas judías, tenían un lugar arriba. O sea, si vos vas a una casa judía típica de aquellos tiempos de Jesús, no vas a ver habitaciones y ese tipo de cosas como vemos una casa hoy en día. Abajo era un lugar amplio donde la gente dormía en un costado, o comían ahí, incluso tenían como un corral de animales también ahí adentro, porque en invierno hacía mucho frío. Pero en la terraza normalmente, o era una terraza o había otra como una habitación que se llamaba en el aposento alto y ese lugar estaba destinado para la oración, específicamente para la oración. Ese lugar era donde se apartaban de toda la vida, del ruido, se apartaban del ruido de lo cotidiano, de los animales, de la familia, de los amigos, de la sociedad y se iban a ese lugar, a ese lugar donde, de repente, allí es donde tenían su intimidad con Dios. Por eso Jesús le hablaba, cerrar tu puerta en el aposento, habla el Padre y el Padre que está en los secretos te recompensará en público. Ahora, no es que ese es el único lugar, cada uno encuentra su lugar. Jesús de repente se iba al monte a orar, se iba a la montaña a orar, los discípulos se levantaban en la mañana y no lo encontraban donde que está y de repente venía bajando de la montaña. Él había ido a hablar con el Padre y cada vez que volvía, volvía con la receta, volvía con lo que se tenía que hacer en el día, tenías totalmente claro lo que tenía que hacer. Por eso es que los discípulos en un momento le dicen enséñanos a orar porque de repente vos te vas, volvés y venís transformado, estás transformado, transformado cada vez que volvés de hablar con el Padre. Y entonces le dice, bueno, lo que la religión hizo como un rezo o como un, pero en realidad es una guía de oración, es una realidad espiritual. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, venga tu gobierno a mi vida y hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo, o sea, cuando tu reino viene a mi vida, yo hago tu voluntad como seas en el cielo. Pero Jesús dice esto porque ellos veían que Jesús cuando volvía de hablar con el Padre venía transformado y los resultados de ese tiempo de oración eran visibles, en milagros, en señales, en prodigio, en sabiduría y en muchas otras cosas. Entonces ellos estaban asombrados por lo que pasaba, pero Jesús le está diciendo lo que pasa que yo me aparto de hablar con el Padre y el secreto de la recompensa en público, de todo lo que querés que se vea en tu vida pública, nace desde lo secreto, nace desde allí, de esa intimidad que tenés con el Padre, pero primero tenés que revisar tu identidad, tenés un Padre y ese Padre te anhela. Días atrás estábamos reunidos con la iglesia, estábamos cantándole, adorando y me venía este deseo en mi corazón, esta voz del Espíritu que me decía el Padre los anhela en la intimidad. El Padre anhela tener intimidad con sus hijos. Yo como papá aquí terrenal con todas las imperfecciones que tengo, anhelo tener intimidad con mis hijos, me gusta tener charlas íntimas con cada uno de ellos, tengo tres hijos, dos varones y una niña, que ya no es niña, y yo me gusta tener intimidad con ellos, me gusta hablar en privado con cada uno de ellos porque está muy bueno. Es necesaria la intimidad y el Padre, el Padre que está en el cielo necesita intimar con vos, Él te anhela Él sabe que cuando vos vas a la intimidad, cuando vos vas a los secretos, abrís tu corazón y le contás todo. La oración de la iglesia está bien, cuando nos juntamos a orar era la base de la iglesia. La iglesia que Jesús dejó tenía como un fundamento, el fundamento principal que tenía la iglesia era la oración, se juntaba a orar y vean, el libro hecho de los apóstoles van a ver muchísimas manifestaciones de Dios a través de esas oraciones. Pero Dios anhela, así como anhela la oración corporativa, la oración de la iglesia, lo que más anhela es la oración íntima. Cuando vos te vas a los secretos a buscarlo a tu papá, cuando vas a buscarlo para hablar con él, cuando necesitas hablar con él, cuando sabes que todo lo que está pasando a tu alrededor parece que no va a cambiar, necesitas ir allí. Y, ¿sabés que hay un salmo, estaba diciendo que hay un salmo cincuenta y seis uno, no, cincuenta y uno seis, el salmo cincuenta y uno seis, David en el momento dice, él habla de ir a la intimidad con el Padre, dice, amás la verdad en la intimidad y allí más es conocer sabiduría. Nosotros necesitamos amar la intimidad con Dios como Dios la ama, Dios ama la intimidad, Dios está esperando que vayamos a esa intimidad con él, porque esa intimidad con él nos trae luego esa recompensa en público. Número uno, vuelvo a decir, ¿cuánto estás, cuánto estás, o cuánto tenés claro en tu vida de que sos hijo, que sos hija? Papá te anhela, él anhela tener intimidad con vos. Y vuelvo a decir, no se trata de una habitación, en cualquier lado, donde vos puedas. Yo muchas veces vivo en una isla, vivo rodeado de un río, al frente de mi casa pasa un río y muchas veces mi lugar de oración, mi lugar donde hablar con papá es irme al muelle y mirar el río, mirar su creación, me inspira, me inspira a mirar los árboles, me inspira a ver las aves, me inspira el canto de los pájaros, me inspira ver el río, me inspira ese contacto con toda esa naturaleza donde vos mirás y no encontrás mucho hecho por los hombres, todo lo que está ahí está hecho por Dios. Entonces yo allí me encuentro con mi papá. Es el lugar que yo elegí, el lugar que me gusta y cada vez que no estoy en ese lugar, que voy a otro lugar, me gusta andar en algún lugar donde hay mucha naturaleza porque es donde me encuentro más con papá. Y voy a decir, pero ¿tenés intimidad? Y sí, tengo intimidad ahí, podría tenerlo en una habitación pero me gusta en esos lugares, me inspira, me inspira porque me sale adorarlo, me sale glorificar solamente con ver la belleza de lo que él creó. Pero cada uno encuentra su lugar, lo importante es que encuentres tu lugar, lo importante es que tengas identidad de hijo o de hija para poder buscarlo al padre, anhelar estar con él y segundo, que encuentres tu lugar. Y una vez que pase esto, diría que el tercer paso por si tuvieras un paso a dar, es bueno que puedas abrir tu corazón. Es bueno que puedas abrir tu corazón. Yo recuerdo cuando mi papá estaba vivo, yo era un adolescente, si hay alguien que tenía que contarle él, era mi papá. Y buscaba los momentos para estar con él, para poder charlar y abrirle mi corazón y contarle todo lo que me estaba pasando. Mis sueños, mis anhelos, mis temores, mis dudas, lo que sea, pero estaba allí. Y buscando una palabra, una enseñanza, como también tener tiempo de recreación, yo me acuerdo sentarme, jugar las cartas con mi papá y reírme y pasar tiempo con él, salir a pasear juntos, o sea, era mi papá. Era el deseo, el anhelo de estar con papá. Y así tiene que ser hoy. Sucede que muchas veces estamos atrapados por esa recompensa en público, estamos atrapados por la vida pública, estamos atrapados por esa vida pública que se representa de muchas formas. Se puede representar a través del trabajo, de través del estudio, a través de tantas cosas, de un hobby que tenés, de tantas cosas que pueden atraparte, que pueden consumir tu tiempo. Las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, lo que sea, mirar videos, TikTok, lo que se te ocurra, puede atraparte tu tiempo y quitarte la intimidad con tu padre. Y algo que Dios está hablando muy fuerte desde el tiempo es vuelvan a mi intimidad, vuelvan a estar conmigo, vuelvan porque te quiero hablar. Hay una cuestión que es muy importante, yo lo enseñé en muchos años, hablábamos de lo que es la madurez espiritual en la vida de un cristiano y decíamos que, bueno, uno manifiesta madurez espiritual cuando vive en esta vida gobernado por el Espíritu Santo como fue gobernado Jesús y tiene los frutos en su vida como los que tuvo Jesús. Ahora, para llegar a esa madurez espiritual tengo que arrancar de un punto de partida y el punto de partida es el principio de atención. Necesitamos partir del principio de atención porque el principio de atención es lo que va a determinar todo lo demás. Si yo no le presto atención a Dios entonces ¿cómo puedo saber lo que Dios espera para mí? ¿Cómo puedo saber aquellas cosas específicas que Dios tiene preparada para mí? ¿Puedo suponerla? ¿Puedo imaginarla? ¿Puedo ir detrás de mis deseos, de mis sueños, proyectos personales? Que no está mal pero lo importante es si Dios está allí también. Lo importante es poder tener intimidad con el Padre con el Padre el principio de atención que Él pueda tener nuestra atención. Muchas veces nosotros queremos decir bueno no sé que Dios va a querer con mi vida pero Él tiene tu atención le estás prestando atención estás teniendo intimidad con Él y saben que si ustedes recorren la Escritura no digo el Antiguo Pacto porque también me han encontrado muchísimas veces que Dios se manifiesta pero digo vamos al Nuevo Pacto vamos de la Cruz para acá los tiempos que son esa gente vivió lo mismo que nosotros porque los primeros discípulos la gente que se convirtió a Cristo y demás recibieron al Espíritu Santo como lo hemos recibido nosotros y vamos a ver muchos casos de personas de hijos e hijas de Dios con resultados extraordinarios que nacen desde la oración con guía específica de Dios que nacen de la intimidad hay casos que tienen que ver con cosas pero gloriosas que Dios ya tenía preparada con hechos gloriosos que Dios ya había preparado en la eternidad que se comienzan a manifestar a través de la oración y vuelvo a decir la oración no es que repito algo los judíos repetían oraciones bueno hoy en día los católicos rezan oraciones o sea no se trata de hacer oraciones se trata de hablar con tu padre yo cuando iba a hablar con mi papá no le hacía oraciones hablaba conversaba le preguntaba y esperaba respuestas con el padre pasa lo mismo yo tengo que preguntar y esperar respuestas y cómo me va a hablar voy a escuchar una voz y sí puede ser que escuche una voz puede ser que te guíe a un versículo de la Biblia puede ser que de repente venga un sueño cuando estás durmiendo puede venir una edición de noche cuando estás por dormir tantas cosas te pueden pasar pero que Dios te va a hablar te lo doy por seguro te va a hablar siempre y cuando en tu corazón quieras hacer la voluntad del padre te va a hablar y saben que nosotros yo he encontrado muchos hechos ahí en la escritura pero por ejemplo en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 nosotros vemos un hombre como Cornelio como Cornelio por ejemplo que era un principal digamos de los romanos y él está en su patio en su casa romana que normalmente había como un algido un lugar de agua en el medio del patio él está allí orando y la escritura dice que este hombre era un hombre de oración que era un hombre piadoso que siempre oraba a Dios que siempre oraba a Dios y que ayudaba a mucha gente con sus ofrendas y dice que de repente él tuvo una visión de un ángel y ese ángel le dijo que vaya a buscar a un hombre llamado Pedro que ese hombre le iba a hablar acerca de Jesús y este hombre Cornelio inmediatamente llama a sus a sus criados a sus sirvientes y lo envía a la casa de 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 Pedro el curtidor y allí estaba Pedro orando y van allá y cuando llegan Pedro también estaba orando y Pedro estaba orando en el aposento alto y Pedro estaba orando en el aposento alto y él tiene una visión y voy a resumir la historia en esa visión él él entiende que que el evangelio no era solamente para los judíos sino que también era para los que no eran judíos y cuando él termina de orar escucha que le golpean la puerta y cuando él sale el Espíritu Santo antes que salga el Espíritu Santo le dice estas dos personas te vienen a buscar anda con ellos y estos hombres los vienen a buscar de parte de Cornelio tenemos a un hombre orando buscando adorar a Dios con su oración tener comunión con Dios pero no conoce mucho no sabe mucho de Dios y tenemos otro que era experto en la oración como Pedro que había caminado con Jesús durante tres años lo vio miles de veces a su maestro orar y que él también estaba orando y de repente Pedro viene se junta con Cornelio y allí Cornelio y toda su familia reciben al Espíritu Santo se convierte en el Cristo comienza una nueva vida se manifiesta la gloria allí es la primera familia no judía que recibe a Cristo y el Espíritu Santo y la primera iglesia por decirlo de alguna manera gentil o sea no judía y todo eso ocurre por la oración todo eso ocurre porque uno y otro están orando y fíjense que uno está orando sabiendo a quien le ora y como orar y el otro está orando buscando algo en su vida por eso siempre digo como cuando arranqué este mensaje yo no sé si vos una persona que ya conoces a Dios no la conoces si la conoces bueno seguramente estás pidiendo a Dios buscando sabiduría buscando dirección para tu vida y otros tal vez ni saben como pedir pero están en su corazón deseando encontrarse con Dios y de alguna manera piden pero lo importante es que uno u otro están teniendo resultados o van a tener resultados porque están queriendo tener intimidad con Dios porque están arrancando del principio y el principio para que tu vida sea transformada es el principio de atención tener tiempo para apartarte para hablar con Dios necesitas hablar con Dios necesitas hablar con tu padre Jesús dijo ¿por qué se preocupan por las cosas de la vida? ¿por qué se preocupan por la comida? ¿por qué se preocupan por la bebida? ¿acaso tu padre no sabe que necesitas eso? tu padre sabe todo y entonces vos decís ¿pero por qué entonces tengo que ir a hablar con él? si él ya sabe todo porque esto es un poco también a veces lo que dicen necesitas hablar con él porque necesitas tener comunión con él porque en la comunión vas a encontrar dirección vas a encontrar corrección vas a encontrar aliento vas a encontrar paz vas a encontrar consuelo todo lo que necesitas que muchas veces los seres humanos no te lo pueden dar lo vas a encontrar en la oración y cuando la oración cuando el conversar con Dios con tu padre se hace un hábito te puede asegurar que tu vida se transforma vos vivís con seguridad de que Dios está 24 horas con vos todo el tiempo vos vivís con la seguridad de que Dios está presente que es un Dios presente vos sabés que mientras estás haciendo lo que estás haciendo Dios está y cuando faltan cosas vos sabés que van a venir porque estuviste en la intimidad con él en la intimidad con él tu identidad de hijo se refuerza en la identidad con él tu identidad de seguidor de Cristo se refuerza en tu intimidad con él vas a entender cosas que hoy no entendés como decía David decía busco sabiduría en la intimidad en la intimidad vas a encontrar todo aquello que hoy no tenés paz consuelo seguridad guía luz en el entendimiento cuántas veces uno está perturbado afanado por montones de cosas y no nos damos cuenta que la respuesta está en dejar todos de lado e ir a encontrarnos con el padre ir a encontrarnos con el padre el principio de atención es fundamental el cambio en tu vida comienza cuando le prestás atención a tu padre porque para que te vaya bien en la tierra tenés que hacer la voluntad de tu padre y la voluntad de tu padre se sabe de dos formas o lees a jesús para que te exprese ampliamente la voluntad del padre y empezás a aplicarla en tu vida o cuando querés cosas específicas también se la pregunta al padre muchas veces he escuchado gente tomando mensajes versículos bíblicos arrancados de contexto y por ejemplo muchos dicen el teléfono de dioses jeremías 33 que dice clama a mí y yo te responderé y entonces se quedaron con eso clama a mí y yo te responderé pero sigue el versículo dice clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces y el clamor a Dios tiene que ver por eso por cosas que no conoces por cosas que están ocultas a tus ojos espirituales y no lo estás viendo por cosas que aún están ocultas a tu corazón el ser humano realmente comienza a ser transformado en su vida cuando adquiere sabiduría de Dios no sabiduría de este mundo con la sabiduría de este mundo así no ha ido no yo te digo que tenés que hacer esto no me parece que tenés aquello no aquello y andamos escuchando montones de voces que no hacen ruido porque es puro ruido y que muchas veces todo lo que te dicen lo que tenés que hacer ni siquiera ellos lo hacen o es más lo han hecho y han fallado y todavía te dicen lo que tenés que hacer porque así es el ser humano siempre queremos decir al otro lo que tiene que hacer pero en realidad aquellas cosas ocultas que grandes que no conoces están en el corazón del Padre y solamente se encuentran por clamar a Él clama a mí y yo te responderé no dice clamá a los hombres y yo te voy a responder clamá a mí y yo te voy a responder y ese clamor tiene que ver con preguntas cosas grandes y ocultas que no conozco Dios Padre ¿qué estás esperando para mi vida? ¿cuáles son los cambios que necesitas en mí? ¿qué es aquello que yo no entiendo que debería entender? Padre ¿cómo soluciono este problema matrimonial que tengo? Padre ¿cómo soluciono mi economía? Padre ¿cómo qué hago con la vida misma? Padre ¿qué estudio? Padre guiame Padre ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo tal cosa? Necesitamos hablar con Dios hay muchas cosas que están allí y la necesitamos y la otra también es no solamente ir a buscar y clamar por aquellas cosas que no conozco sino por el deseo de estar con Él hay muchas veces que no sé yo me aparto solamente a cantarle o me aparto solamente a estar en silencio a estar en silencio para estar con Él y ¿saben qué? como Dios es Espíritu a veces no necesito ni hablar porque su Espíritu llena mi vida en los momentos de dificultades cuando uno se aparta a estar con Él la paz viene nosotros necesitamos paz necesitamos tener paz en la mente en el corazón nuestro corazón es engañoso todo el tiempo nos genera deseos deseos nos genera situaciones ansiedades nuestros pensamientos nos generan preocupaciones temores y solamente eso se va cuando entramos en la presencia de papá cuando estés afanado cuando estés preocupado cuando no sepas qué hacer cuando estás con dudas cuando estás con temores cuando estás agobiado por la vida no tenés que ir a ningún lado más que a la presencia de tu papá allá ahí donde tenés que ir porque Él está allí pero lamentablemente muchos lo dejaron afuera lo dejan afuera sus vidas hay un ejemplo en la Biblia cuando dice un mensaje de Jesús para una iglesia y ellos supuestamente están allá adentro en comunión pero Jesús está afuera y Él dice yo golpeo la puerta y llamo pero ustedes me tienen afuera yo golpeo la puerta y llamo me tienen afuera ahora el que me deje entrar cenaré con Él y Él conmigo y esto está diciendo no solamente el mensaje para la iglesia sino también la intimidad ¿sabes cuántas veces Jesús te golpea la puerta? ¿cuántas veces el Padre te golpea la puerta? la puerta a tu corazón lleno de de ansiedades de vacíos de problemas ¿sabes cuántas veces Él golpea la puerta de tus pensamientos? que estás agobiado con miles de pensamientos preocupado afanado Él te golpea y dice ey me dejaste afuera déjame entrar déjame tener comunión porque en la comunión yo te voy a dar la paz que necesitas en la comunión te voy a dar la luz que necesitas en medio de tantas tinieblas que hay en tu mente te voy a aclarar la situación como es te voy a dar esperanza para que entiendas si crees que algo va a pasar y que va a cambiar no podés seguir luchando con tus fuerzas no podemos seguir luchando con nuestras fuerzas porque somos creación de Dios y la única forma de que funcione nuestra vida es que volvamos a Dios por eso el mensaje que tenemos aquello que siempre hablamos de parte de Jesucristo y que hablamos de parte de Dios es reconciliate con Dios este es el mensaje de la iglesia desde que comenzó el mensaje de los primeros cristianos era decirle a la humanidad ey reconcíliense con Dios reconcíliense con su Padre el camino es Jesucristo el camino es aceptar al Hijo porque el que acepta al Hijo se convierte en Hijo y eso te reconcilia con el Padre ya no estés más separado de la comunión del Padre perdiste la comunión ya ni siquiera a veces crees que si Dios existe crees en Dios pero muchas veces ni dudas de que Él existe porque los problemas te agobian ey reconciliate con Dios en tu corazón reconciliarte con Dios significa entender que lo necesitás que estás separado de Él que necesitas comunión con Él alguien que necesita reconciliación es alguien que estaba separado vieron cuando a veces las parejas se separan y dicen oh se reconciliaron los amigos las amigas estaban enojadas oh se reconciliaron y ahora vuelven a tener comunión yo te pregunto realmente ¿vivís en comunión con tu Padre? si todavía no estás en comunión con Él te pido por favor reconciliate reconciliate en tu corazón con el Padre reconciliate en tu mente con el Padre deja atrás la vida que llevas y realmente ponés tu confianza en Jesucristo que es lo que te lleva al Padre y empezá a tener comunión con el Padre hablando con Él ya no estoy orando porque si no de orar ¿y qué? ¿cómo es orar? habla habla con tu Padre pregúntale no solamente vayas con todo tu corazón cargado y larga todo lo que tenés porque te va a hacer bien hoy la gente necesita ir a un psicólogo para contarle todo lo mal que le pasa y está perfecto si necesita un psicólogo vaya pero estaría bueno que se lo cuente a tu Papá contarle a tu Papá que te conoce desde antes que nacieras desde que estaba al diente de tu madre es más antes de todo eso ya existías para Él anda y habla todo lo que tengas que hablar con Él entregale todas las cargas que tenés pero también te recomiendo que le empieces a preguntar ¿por qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿para qué? ¿qué? son las preguntas que le tenés que hacer a Dios porque tu Padre tiene todas esas respuestas tiene el cómo el cuándo el dónde el por qué el para qué el qué todo los tiene Él lo que pasa es que nosotros no vamos a preguntar necesitamos ir a preguntar y te puedo asegurar que Dios empieza a ordenar el camino la vida próspera en todo sentido nace de un solo lugar de la intimidad con el Padre el Padre nos anhela nos anhela no te imaginas cuánto te anhela Dios cuánto anhela tener esos tiempos de comunión con Él cuánto anhela de que tengas tiempo a solas con Él porque te quiere hablar porque te quiere guiar porque te quiere enseñar porque te quiere corregir tal vez porque es Padre y como Padre va a querer lo mejor para vos Dios siempre quiere lo mejor para vos el tema es que nos metemos en problemas por no oírlo por eso te recomiendo que vuelvas a ese principio de atención prestá la atención andá en la intimidad pasá tiempo con Él apartáte un poco del ruido del ruido de la vida del ruido del trabajo del ruido de las amistades que te hablan del ruido del ruido sacá el ruido cuando hay tanto ruido no lo podés escuchar a papá dejá el ruido andá a la presencia de Él hablá con Él todo lo que tengas que decir decíselo no te guardes nada es tu Padre tenés confianza hablá con Él y como dijo Jesús luego Él el Padre que está en los secretos el Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público no Dios no me escucha sí te escucha no Dios no me ve sí te ve Él está en todo lugar solamente tenés que creer que está y tener en tu corazón la tremenda y extrema necesidad de estar con Él necesitas estar con Él cuanto más estés lo vas a conocer cada vez más y cuanto más lo conozcas vas a conocer también aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andes por ellas y la vida empieza a ordenarse cuando reconoces que Dios es soberano cuando reconoces que Él es el creador de todas las cosas cuando reconoces que lo necesitas como el aire que respiras todos los días allí empieza a cambiar tu vida todo lo demás es pasajero todo lo demás es momentáneo todo lo demás tiene un principio y tiene un fin no te preocupes tanto por las cosas de la vida lo que hoy te preocupa ya mañana tal vez no esté más lo que te tiene que preocupar realmente es estar en la presencia del Padre porque cuando estás allí en lo secreto es donde todo empieza a cambiar en lo secreto con el Padre está la a ver cómo puedo decir la la esencia del cambio la raíz del cambio lo principal que tenés que hacer la presencia de Dios la intimidad con el Padre volvés allí que tu corazón cada día cargado vaya a hablar con el Padre que tus pensamientos que tu mente está tan perturbada vaya a descansar con el Padre el Padre es sabio el Padre te creó cómo te va a hablar no lo sé tiene tantas formas de hablarte tantas formas hoy leía un poquito momentos donde Dios te hablaba no sé de repente y un hombre ananías orando y Dios le dice ve a la calle derecha donde hay un hombre que está orando y que está ciego ve pon tu mano sobre él y va a ver se llama Pablo y esto me dice no pero cómo me va a mandar ese hombre persigue a la iglesia ese hombre lo anda buscando para matarnos sí pero ese hombre tuvo un encuentro conmigo tuvo un encuentro con Cristo y su vida va a ser transformada porque estará delante de reyes estará delante de autoridades estará yendo hasta el fin del mundo a predicar de Cristo ve y pon la mano sobre él y este hombre cuando fue se encontró con Pablo ciego y Pablo le decía yo sabía que ibas a venir porque también estuve orando y Dios me dijo que ibas a venir fíjate esos encuentros gloriosos dos personas orando buscando la voluntad del Padre y el Padre uniéndolos en un hecho específico y ese hombre luego se convirtió en el apóstol más importante de toda la historia Pablo en otro momento dice que tuvo una visión en sueños de que se tenía que quedar en una ciudad una ciudad donde era tremendamente agobiado que lo azotaron que no lo querían allí se estaba por ir y Dios le dijo en visión le dijo no no quedate acá quedate acá porque tengo mucho pueblo en este lugar y así tantas veces vamos a encontrar infinidad de veces vamos a encontrar Dios direccionando a las personas a través de la oración como te va a responder una voz que te habla en tu interior una voz audible muchos han escuchado un sueño profético una visión un pensamiento que viene que no sabes de donde vino y es de él que te está hablando Dios se va a comunicar como quiera te va a traer te va a traer tu recuerdo a una palabra de Jesús algo que está en la Biblia para guiarte porque es tu papá y no te va a dejar sin guía hoy quería compartirte esto sencillo básico pero muchas veces aquellas cosas que son básicas son las que no le prestamos atención queremos la gran palabra la gran revelación queremos ver cuál es la última palabra de moda queremos ver qué es lo más maravilloso que vamos a escuchar y nos estamos olvidando de lo más importante que es la intimidad con el Padre queremos ver cuál es una fórmula para prosperar la fórmula para que nos vaya bien en ciertas áreas de la vida qué consejo espectacular tengo que hacer cuáles son los 5, 6, 25 pasos que tengo que dar para lograr ciertas cosas en mi vida no sé cuántos son si son 10 pasos 20, 40 lo que sí sé cuál es el primer paso que tenés que dar y el primer paso es el principio de atención es estar en la presencia del Padre es apartar todos los días un tiempo para estar con Él un tiempo específico es decir este es mi tiempo con Él puede hablar todo el tiempo con Dios las 24 horas puede hablar con Dios pero es bueno que en un momento no haya tanto ruido a tu alrededor apaga el celular lo que sea y habla con Él así sean 5 minutos 10, 15, 20 lo que necesites pero apartate para estar con Él porque allí es donde tu alma se calma allí es donde los ruidos se apagan allí es donde toda la la efervescencia empieza a bajar y vos descansás en su presencia y cuando salí de allí salí diferente ¿y cómo podemos saber que esto es así? miremos al Hijo Jesús hacía eso Jesús todos los días apartaba a estar con el Padre y cuando volvía volvía transformado era tanta la transformación que Él tenía cuando venía de hablar con el Padre que sus discípulos le dijeron enseñanos a orar allí está allí hemos encontrado que hay algo vos marcas la diferencia en algo que cuando te vas con el Padre y volvés y empezás a hablar de vos sale una sabiduría que no la escuchamos en ningún lugar de vos salen cosas que nunca las vimos enseñanos a orar y Jesús le dijo ok, ¿quiere orar? bueno Padre nuestro tiene un Padre vení a hacer tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo intimidad para luego dar en la tierra los frutos los mismos frutos que daba el Hijo te recomiendo que lo hagas si yo no sé no te conozco algunos sí que están allí los conozco pero muchos también no los conozco otros que vayan a ver este video no los conozco pero yo no sé cuál será tu relación con Dios no sé cuánto tiempo le darás a Dios lo que primero que te pido es que te desintoxiques de todas las fórmulas de la religión la que sea católica evangélica adventista mormones cualquier religión que hayan creado los hombres desintoxicate de los puntos que tenés que hacer para llegar a hablar con Dios sacate eso budismo no sé lo que venga sacátelo sacátelo quedate solamente con las palabras de Jesús y las palabras de Jesús fue primero tu Padre está en lo secreto te ve en lo secreto y cuando descargas toda tu vida allí y tenés comunión con Él lo que va a pasar es recompensa en la vida pública hácelo te va a ir bien te lo puedo asegurar te va a ir bien te habla alguien que hace ya casi 20 años que tuvo este encuentro y aún recuerdo aquel día aún recuerdo aquellos días de mis comienzos como como seguidor de Jesucristo como hijo de Dios cerrándome una habitación hablando con Él con el Padre diciéndole bueno acá estoy que quiere conmigo que quiere hacer conmigo decime hablame si vos sos Dios si sos verdadero si sos real si yo soy tu hijo me tenés que responder y ahora hasta el día de hoy no voy a entrar en detalles pero hasta el día de hoy recuerdo como me habló momentos de intimidad glorioso cuando Dios te despierta de madrugada a tener que hablar sí o sí con Él y ocurren cosas que marcan tu vida para siempre tenés que hacerlo por favor salí de tu vida natural salí de tu vida temporal Dios es eterno Dios está en un tiempo eterno Dios es espíritu allí donde Él te quiere es en la intimidad porque de allí Él va a transformar tu vida te va a transformar a vos y va a transformar todo lo que te rodea pero la clave está en lo secreto no en lo público en lo secreto en lo público todos podemos orar nos juntamos y levantamos oraciones rezo lo que vos quieras y todos dicen este era lindo que bueno que era aquel pero ¿sabes qué? hay muchos que oran muy lindos en lo público pero tienen muy poco de intimidad y cuando van a la intimidad no saben qué decirle a Dios volvé a la intimidad relacionate con Él porque en lo secreto está la clave de una vida totalmente diferente espero que te sirva este mensaje sencillo corto queda solamente para dejarte una palabra que pueda hacerte bien y que pueda conectarte con Dios que pueda conectarte con tu padre que te ama te ama y envió su hijo mira como te ama que envió su hijo para que puedas reconciliarte con Él volver a conectarte con Él y vivir la vida que Él tiene para vos la plenitud de vida que muchos buscan de diferente manera está en un solo lugar esa plenitud está en Cristo esa plenitud está en el Hijo que es el camino al Padre que hace que nosotros realmente tengamos una comunión con el Padre y que eso se transmita o se traslade a todas las áreas de nuestra vida y que todo sea afectado y que su bendición se manifieste de esa manera te mando un abrazo enorme gracias por estar pronto va a estar este video en Youtube si lo querés compartir y si lo querés volver a ver nos estamos viendo pronto la próxima semana el próximo domingo que tengas una excelente semana te bendigo y que esta semana sea una semana pero así de mucha intimidad con el Padre de mucho secreto para que se vea en lo público que venís de estar con Él chau chau nos vemos que sigas bien chau chau y chau